¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Pablo Mariño. Aquí estamos una vez más en Vina del Día. Primero que todo, a ser solidarios, a estar atentos, a cuidarse, porque estamos ante una situación única, incómoda, pero también hay que tener en cuenta lavarse las manos permanentemente, estar limpio y estar atentos. Vamos a hablar un poquito de fútbol y ampliamos el aspecto a todo el tema deportivo. Es obvio que todos los eventos deportivos ante esta situación se van a aplazar, se van a postergar. El día de hoy la UEFA finalmente confirmó que la Eurocopa se va a disputar el año que viene, en el verano europeo, al mismo tiempo que la Copa América entre Argentina y Colombia, porque ustedes saben que va a ser la primera vez que se dispute en dos países. Las dos competiciones se van a disputar el año que viene y serán en la misma fecha. Ojalá que se pongan de acuerdo, porque hay tiempo para pensarlo, de no diagramar y programar la final el mismo día a la misma hora, porque si no sería un absurdo total. No creo que sea la misma hora, por cierto, porque en Europa juegan más temprano y en Sudamérica lo harán más tarde. A ver, no es la idea criticar, sino decirlo que me parece que se tomaron bastante tiempo en cancelar y postergar y confirmar la situación, sobre todo en la Federación Argentina, que por cierto, este fin de semana siguió jugando a puertas cerradas cuando un club modelo, que es River, se negó a jugar por el tema del coronavirus y el COVID-19. También hizo la Champions. La Champions tiene fecha para una tentativa final, que será a fines de junio, el 27, prácticamente un mes después de lo que hubiese sido la final programada. Y también lo hará la Europa League. Se están reuniendo, están pensando, están imaginando cómo podrían terminar estas competiciones, porque ustedes saben que son un montón de equipos, están en octavos de final, falta partido de vuelta. A ver, hay un montón de cosas en el medio. La posibilidad existe, siempre y cuando sea controlado el tema del COVID-19. Europa puede ser que esté un par de semanas adelantado a este lado del mundo, porque por ejemplo en Italia, familiares míos me confirman que hace cuatro y hasta cinco semanas que están en cuarentena. Lo mismo pasa en Italia, en Francia, en España y en ciertos lugares. Ojalá que se pueda controlar, porque si se controla, también volvería a la normalidad nuestra vida y por supuesto la alegría de todos nosotros, que es el fútbol. Copa América se va a disputar entonces a la misma fecha que la Eurocopa, será el año que viene, ¿no? Y más de uno se pregunta, dentro de un año. Y sí, los calendarios en el planeta fútbol son muy, pero muy llenos, están muy complicados y es muy difícil meterlo en otro momento, porque tiene que ser en el periodo de vacaciones. También se aplazó el Mundial de Clubes. ¿Qué pasará con la Copa Libertadores? ¿Qué pasará con la Copa Sudamericana? Yo creo que en estas competiciones todavía hay un poquito más de tiempo, porque están recién empezando y van hasta fin de año. Así que por cierto, ojalá que todo se controle, a estar atentos, lavarse las manos y que vuelva toda la normalidad.